Hechas en la vuelta de los cuartos de final. Iniciamos con las águilas que desean seguir triunfando frente a unas bravas que sueñan con llegar a la semifinal. América contra Juárez y las rojinegras tendrán una misión complicada frente a las favoritas amazonas que han tenido un gran torneo. Tigres contra Atlas. La mejor oferta de partidos de la Liga MX femenil está en VIX. Lunes 22 de mayo a las 6.55, 555 Centro, 355 Pacífico. Por Zona 2DN en VIX.